Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos con más información aquí en CB24 Noticias. El gobierno de Guatemala mantiene firme su decisión de trasladar la embajada de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Así lo confirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Joven. Una decisión coherente que Guatemala ha venido ejerciendo con relación a la política exterior que se tiene con Israel. Creo que la decisión tomada por Guatemala es congruente con la historia que se tiene con Israel. Como en todas las decisiones de política pública, hay consideraciones de posibles implicaciones económicas que se pueden dar a raíz de esta medida, principalmente lo relacionado al cardamomo. Si se dieran acciones para bloquear el comercio de cardamomo, lo cual hasta ahora es pura especulación, habrá que analizar otras opciones. Bueno, y es que muchas han sido las especulaciones sobre las repercusiones que esta decisión podría traer a la economía guatemalteca. Sobre todo con la exportación del cardamomo a los países árabes. Recordemos que en víspera de Navidad el presidente Jimmy Morales anunció que trasladaría la sede diplomática a Jerusalén tan solo semanas después de que Estados Unidos hiciera el mismo anuncio. Israel ha aplaudido la decisión del mandatario guatemalteco, pero muchos países la han rechazado. ¡Gracias!